Bueno, mire, yo vengo aquí en representación de nuestro presidente y secretario general profesor Juan Díaz de la Torre, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, pero yo les volvería a comentar lo que dije hace unos momentos, en el sentido de que el CEMPE está comprometido con la calidad de la educación y con todos estos esfuerzos para que la calidad en el sistema educativo mejore. Lo otro es que el CEMPE siempre ha impulsado elementos de evaluación en el sistema, por ejemplo, la evaluación a través del programa de carrera magisterial, o lo que se comprometió en la Alianza por la Calidad de la Educación de que fueran los mejores alumnos que a través de un examen de oposición se pudieran acceder al servicio. Entonces, nosotros estamos a favor de los procesos de evaluación que ayuden a la mejora de la calidad de la educación.